Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Nos hemos trasladado aquí a la esquina de la legislatura de la provincia de Córdoba, donde un grupo de jubilados, un número importante, está realizando una protesta para que el gobernador de la Sota derogue la ley 10.078. Nos encontramos con la secretaria de jubilaciones de la Junta Ejecutiva de UPC, con Graciela Estrasorier. Bueno, Graciela, un reclamo que abarca en realidad a todos los jubilados de provincia. Hoy tenemos gente de UPC, pero ustedes invitan a todos los jubilados puntualmente para ponerlos sobre el tapete. ¿Qué es esta ley que están pidiendo que deroguen? Bueno, esta ley 10.078 que estamos pidiendo que deroguen es que el aumento que se consigue todos los años bajo las negociaciones que se realizan a comienzo de cada año en el mes de enero con el gobierno, a ello le difieren los aumentos que cobramos los docentes que estamos en actividad. En este caso los docentes porque somos los docentes los que hemos iniciado estas acciones. ¿Le pasa a todos los jubilados provinciales? Pero le pasa a todos los jubilados provinciales. Cobran los aumentos que cada sector, mediante la negociación, consigue, lo cobran con seis meses de diferimiento. Por lo tanto, cuando ellos llegan a cobrar ese aumento, se ha diluido en esos seis meses. La intención, Graciela, es... Bueno, todos los miércoles ustedes están comenzando con esta protesta desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿La intención es que los legisladores los reciban? Nosotros, la intención es demostrarle a los legisladores que los jubilados estamos en movimiento. Que esta ley nos afecta a todos los jubilados aportantes, a todos los aportantes a la caja de jubilaciones. Que ellos no pueden esperar a que los legisladores los tomen sobre el tapete y puedan derogarla. Necesitamos que deroguen ahora la ley para que ellos vuelvan a cobrar en tiempo y en forma. Va a ser todos los miércoles, en este horario de 11 a 13 horas. Y si bien el primer miércoles ya tuvimos algún acercamiento con algún legislador que ingresaba a la legislatura, necesitamos que lo presenten como proyecto de ley. Ya hay dos presentaciones, una parcial y otra total. Yo creo, nosotros queremos que se generalice esta presentación y esta ley sea derogada. Muchísimas gracias, Lagarto. Entonces, este es el reclamo, obviamente, que hay un vallado policial como siempre se presenta cuando hay alguna actividad de protesta frente a la legislatura de la provincia de Córdoba. Es obviamente pacífica la protesta de los jubilados provinciales, pidiendo que se derogue la ley 10.078. Ustedes en estudios. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Carolina. Gracias.